Es viernes y amanecimos con ofertas buenísimas, así que espero que ya te hayas levantado. Definitivamente hay que correr ya que no vamos a necesitar ningún cupón si están necesitando ropa para, perdón, jabón para lavar la ropa, jabón para lavar los trastes y cepillos dentales. Déjame mostrarte cómo te los vas a llevar el día de hoy por 2 dólares o menos. No olvides que los enlaces los vas a estar encontrando aquí directamente en mi biografía y le vas a dar clic a este enlace. Una vez que le des clic te va a estar desplegando este menú. Aquí están los cepillos Oral-B, jabón persil y jabón Ajax. Déjame mostrarte el precio porque definitivamente tienes que correr. Eso sí, el envío es gratis a partir de 35 dólares, pero si no también tienes la opción de hacer ship to store para que no te cobren el envío. Así que déjame mostrarte todos los precios que te van a dejar con el ojo cuadrado. Chécate el jabón de 40 onzas, un precio regular de 9,29 por solamente 2 dólares y 32 centavos, así como lo escuchas. Pero corre porque esto se va a agotar súper rápido. O qué tal estos cepillos dentales por solamente 1 dólar y 75 centavos y un precio regular de 6,99. O qué tal el jabón para los trastes por solamente 87 centavos, así que espero que puedas aprovechar. No se te olvide regalarnos un corazoncito y compartir para que más personas aprovechen. ¡Suerte!